Bueno, mis hermanos, una corta palabra hacia ustedes. Gloria a Jesucristo por cada una de la vida de ustedes. ¿Por qué gloria a Él? Porque Él se merece la honra y gloria. Porque Él lo escogió a usted y a mí para este trabajo tan importante de escapacitarnos para liberar a su pueblo. Eso es un honor que todos nosotros debemos reconocerlo. La verdad es que es un honor servirle a Cristo en este aspecto. Usted está en una etapa muy importante ahora de escapacitación. Sé que muchos de ustedes ya han hecho liberaciones y ya han estado con nosotros capacitándose. Pero esta etapa es muy importante porque hay más solidez en la palabra. Estamos uniendo, aunque siempre está unido siempre, lo que es la palabra de Dios con la liberación, con la práctica. Y eso es muy importante. Hermanos, yo los animo a que continúen. Continúen porque el mundo necesita a usted, el pueblo, la ciudad, el Estado necesita de usted. Necesita de usted, mi hermano. Por eso Cristo a usted lo escogió para aprender liberación. Liberación. Así que no, yo los animo a seguir. A ir mañana sábado. Mañana sábado. Tenemos la tercera clase. Gloria por eso. Ya vamos a la mitad, prácticamente más de la mitad del curso, del nivel básico. Incluso aprovecho para que ustedes enseguida inscribanse. Empiecen ya a inscribirse para el nivel intermedio. Yo sé que muchos de ustedes ya se inscribieron, ya pagaron todo el curso. Pero hay unos cuantos que no. Entonces, por favor, pónganse al día en eso. Necesitamos que este grupo, ustedes, este grupo que está aquí, ahora que empezó el nivel básico, terminemos juntos los tres meses de esto. Intermedio y avanzado. Así que, hermano, ustedes, vamos para adelante. Necesitamos que el enemigo pueda levantarse, lo que sea. Pero es que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Como ustedes pueden ver, tenemos la página. Estamos cada vez mejorando más. Gracias al Señor. Lo que es la aplicación de la aplicación que podemos tener en nuestros teléfonos inteligentes. Con todo eso, cosa que usted puede ver. La conferencia en su celular. En su celular. Y también en la computadora. Es una gran ventaja. O sea, hay muchas herramientas que después voy a sacar un video exclusivo acerca de la ventaja de tener todo el mundo. La aplicación es a la de que esto libera. Que es muy importante. Créanme que es muy importante. Mis hermanos, así que los animo a hacer un mensaje cortico. Los animo a continuar. Sigan adelante. Sigan adelante. Mañana seguimos todos. Siguemos los que nos pueden ver mañana en la clase. Con mucho gusto. Yo sé que la hemos colocado también para que la vean ustedes. El sábado en la tarde. En la noche. El domingo. El lunes. O sea, hemos colocado para que ustedes la vean tranquilamente. En el momento que ustedes se pueden retroceder a pararla. Todo ahí. O sea, así que eran grandes cambios vienen. Así que saliendo un corto mensaje que hay de ustedes. Animaros en el nombre de Jesús a continuar. A continuar. Tenemos ya varios grupos. Varios grupos. Como usted, tenemos grupos de Colombia. Tenemos grupos de nivel básico de Colombia. Nivel básico de Estados Unidos y otros países. Tenemos nivel básico de Venezuela. Tenemos de Costa Rica. Tenemos otro grupo de nivel básico de México. Y Argentina. También tenemos grupos. Tenemos como 6, 7, 8 grupos de nivel básico. No están todos ustedes reunidos por países. Con la excepción de Estados Unidos. Porque Estados Unidos es grande. Y además tenemos otros países que tienen poquitos miembros. Poquitos que están en el curso. Entonces los unimos acá. Pero gracias a Dios, hermanos. Somos bastante. Gracias a Dios. Y damos para adelante. Inviten desde ya a sus otras amistades. Inviten desde ya a la importancia que se inscriban en el próximo curso. Que el curso que empieza el 3 de marzo. Así que dígale que se empiece. Que hay facilidad de pago. Lo necesitamos, hermanos. Es con todo. Con todo. En el nombre poderoso de Jesús. Hermano, créanme que Jesús a ustedes lo escogió. Nos escogió para esto. Y el enemigo para levantarse. Lo que sea. Pero vamos para adelante. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Los animo a continuar. Porque en Cristo Jesús somos más que venciores. Así que nos vemos mañana. Bendiciones a todos ustedes. Bye.